Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva. También felicitar a Ricardo, a Susana, a Hugo, pero como bien dicen ellos, hay que irnos atrás, pero hay que irnos más atrás. Hay que eliminar de un tajo la impunidad, la colusión y para evitar todas estas cosas hay que ser muy enfáticos en elegir quién procura la justicia y quién previene la justicia. Yo creo que la cultura de la prevención y saber quién va a estar al mando de estas instituciones es muy importante. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Guillermo.